Amigos y amigas te vas a sorprender lo que está ocurriendo, tremendo encontronazo con la paneaguada histérica de Lili Tellez Andrea Chávez la encaró y le dio tremendo cerrón de hocico Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales Que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like Dejen sus comentarios y vamos a ver el tremendo encontronazo que sucedió Y como Andrea Chávez encaró a la histérica de Lili Tellez y le dio tremendo cerrón de hocico Con lo que le dijo en su cara Vamos rápidamente con esta panista chapulina de Lili Tellez Y después vamos a ver como la pararon en seco Le dieron tremenda chinga Vamos a escuchar Del partido Acción Nacional Gracias Contra Mexicanos Los senadores de Morena van a asestar otro golpe a nuestro país Otro golpe a la ex República Mexicana Recuerden que la palabra República ya quedó solo en la retórica Porque Morena sometió al poder judicial a su partido No les bastó con ese golpe de Estado Ahora van también por el golpe militar Se disponen a consumar la militarización de México Sí, la militarización de México Esa militarización que López Obrador y ustedes decían que aborrecían Que repudiaban Que juraron que era lo peor Y ahora les resulta lo mejor Esa militarización que usted, senadora Citlaly Hernández Decía que le purga Pero ahora defiende sin la menor indigestión Hipócritas Mientras México se hunde en una sangrienta anarquía territorial La población de Culiacán lleva tres semanas secuestrada Y el país se desangra con los más de 200 mil muertos de López Obrador En la frontera norte y en la frontera sur Morena es beneficiaria del crecimiento exponencial Del tráfico de armas, de personas, de drogas, de combustible Y muchos mexicanos tienen que huir por la violencia La violencia que ustedes llevaron a la máxima expresión En México a diario aparecen cuerpos Más fosas clandestinas Más madres llorando a sus hijos desaparecidos Hay más retenes de criminales Carreteras tomadas Ranchos invadidos por comandos armados Secuestros, cobro de piso Mujeres y niñas violentadas Asesinadas como nunca antes Balaceras e incendios Y qué dicen ustedes ante el terror Palabras frívolas Ajenas al sufrimiento de la gente Muestra de una ignorancia Que escandaliza a todo el país Esos son las declaraciones de su vocera Senadora Andrea Chávez Ya rompió récord, senadora Chávez Como el blanco de las burlas Y de la indignación Porque no sabe ni en qué país vive Por su incoherente y absurda defensa De la militarización Esa que a usted, senadora Chávez Antes le daba asco Y ahora le apetece Condimentada por su ambición de poder Si me permite un momento, senadora Se lo permito En primero, pido a las senadoras y senadores Que respeten a la oradora Y con qué objeto, senadora Latifa Por una moción de orden Adelante Pedirle al grupo parlamentario de Morena El permitirle a la oradora Pronunciarse en su posicionamiento Se los repito Un momento, senadora Un momento Bueno amigos, esto es lo que está hablando La panista Lili Tellez Ahora vamos a ver cómo Esta valiente senadora De la cuarta transformación Andrea Chávez Le dio tremenda revolcada A la paniaguada chapulina De Lili Tellez Vamos rápidamente Amigos, con la información ...acciones personales Y después continúa su tiempo De cinco minutos Adelante, senadora Gracias, presidente No se equivocan Las y los integrantes Del Partido Acción Nacional Cuando dicen que he roto récord De efectivamente Soy la chihuahuense más votada En la historia de México Mucho más incluso Que don Luis H. Álvarez El chihuahuense Que llevaron ustedes A una elección presidencial Gracias por haberlo reconocido Culmino mi moción Por alusiones personales Querido presidente Adelante, senadora La derecha Es un accidente histórico En México Porque tenemos Profundas raíces populares Somos nietas Y bisnietos De la revolución Fuimos pioneros En el mundo En tener una constitución Que reconociera Los derechos sociales En nuestro ADN Está el amor Al prójimo Y por ello La derecha Racista Y clasista Nunca ha permeado En el pueblo De México Tan son una anomalía Que sólo una vez Ganaron a la buena Una elección presidencial En el 2000 con Fox Tras el pésimo gobierno Empobrecedor Y represor de Zedillo A quien por cierto Ahora traen de vocero Y no pudieron Siquiera Revalidar democráticamente Su triunfo Y tuvieron que recurrir A un fraude monumental En el que se gestó La espiral de violencia Y narcotráfico Que sufre el país Desde hace más De una década Desde entonces El pan No levanta cabeza Y poco les ayuda Que el narcotraficante Al que le entregaron Dirigir la seguridad Pública De este país Hoy Este al borde De una cadena Perpetua En los Estados Unidos Se enojan Pero saben Que llevo razón Yo hoy puedo decir Que estoy profundamente Orgullosa De Rosa Isela Rodríguez ¿Pueden ustedes Decir lo mismo De Genaro García Luna? Es innegable El pueblo Les cobró factura En las urnas Así es la política Ni las victorias Son para siempre Ni las derrotas Son eternas Pero a diferencia De ustedes Ratificamos Y ampliamos Nuestro triunfo Y en tan sólo Una semana Tendremos A la primera Mujer presidenta De la historia La doctora Claudia Sheinbaum Pardo Y sí Lo reconozco En algún momento Los conservadores Se rearticularán De una forma Más inteligente Y efectiva Que hasta ahora Así es la democracia Por ello tenemos Aún le alcanzaba En las calles Bancada De esta mesa Que le pida al grupo Parlamentario Acción Nacional Tener la misma Cortesía Con una servidora Usted tiene razón El reclamo De la senadora Chávez Es pertinente La bancada De acción Nacional Tiene que garantizar El respeto A la oradora Porque quien la antecedió En el uso De la palabra No fue interrumpida En ningún momento Muchas gracias Se lo agradezco mucho Gracias presidente Orgullosamente Bellaca Como usted Es un tema Que ha generado Preocupaciones legítimas La de la prisión Preventiva oficiosa Pero es una herramienta Importante Para combatir La impunidad Recuerdan que Mientras venían Aquí oponerse A esta herramienta Procesal Sus propios gobernadores Firmaban comunicados Para que se mantuviera Lo firmó El gobernador De Jalisco Del Pan Naranja Lo firmó La gobernadora Panista De Chihuahua Lo firmó El gobernador Priista De Coahuila Ustedes son los que De plano No pueden mantener Ni una sola posición Coherente Por más de 24 horas Cuando entran Por la puerta Del Senado Se oponen A la prisión Preventiva Y a la participación De la Sedena En tareas De seguridad pública Pero cuando salen De este recinto Son sus propios gobernadores Los que exigen Mayor presencia Del ejército De la Guardia Nacional Cada vez que ocurre Algún lamentable Hecho de violencia En los pocos Estados Que aún gobiernan Ah, pero cuando estos ocurren En un estado Donde gobierna Morena Vengo a pedirle a la fracción Al Grupo Parlamentario De Acción Nacional Que ponga orden Y detengan el reloj De la senadora Andrea Chávez Porque está siendo Interrumpida Constantemente Y no es Estamos Escuchando Los argumentos Adelante Senadora Le daremos Seré tolerante Con el tiempo Les decía Que cuando esto ocurre En algún estado Donde gobierna Morena Les falta tiempo Para utilizar El sufrimiento De nuestro pueblo Como carroña política No somos iguales Nos duele Profundamente El sufrimiento De cada ser humano Víctima de la injusticia Y si ustedes hubieran leído Sus propios principios Doctrinarios Sabrían que la política Es una herramienta Para evitar El dolor Evitable Como dijo Don Manuel Gómez Morín Chihuahuense Y fundador del PAN Y cómo no Me duele profundamente Lo que ocurre en Chihuahua Pues hace tan sólo Unos meses El Inegi reveló Que éramos el estado Con mayor corrupción En el país Y en esta semana Según datos oficiales También el más violento Con los dolorosos Acontecimientos En los municipios De Ojinaga Manuel Benavides Coyame Del Sotol Y en la capital Del estado En donde también Ustedes gobiernan Corrupción y violencia Las medallas de oro De su gobernadora María Eugenia Campos Y a pesar de las diferencias Quiero pensar Que a la gobernadora María Eugenia Campos También le duele Lo que está ocurriendo Y yo incluso La respaldo En su solicitud Para que lleguen Más efectivos De la Guardia Nacional Y del Ejército Mexicano Pero lo que sí Me parece indecente Mezquino y electorero Es pedirle ayuda A la Sedena En privado Y oponerse En público A que ésta Tenga las herramientas Necesarias Para construir la paz Mientras se desperdicia Miles de millones En su fantasía Sentinela Que no sirve Para nada Hagamos memoria Contaminaron A la Policía Federal Pusieron a un narco Al frente De la Secretaría De Seguridad Pública Inundaron de armas El país Declararon una guerra absurda Ya que más quieren proponer A quienes hablan Con mucha ligereza Del concepto De militarización Les digo Lo dije en la Cámara De Diputados Y lo repito En el Senado De la República Las niñas Y los niños De la guerra Contra el narco No sólo crecimos Estamos legislando Muchas gracias Gracias Así amigos Así Andrea Chávez Le da su merecino A la Paniaguada De Lili Telles Si les gustó Toda esta información Compártan en sus redes sociales Activen la campanita De notificaciones Y regálenos Un like Dejen sus comentarios Y nos vemos En un próximo video Adiós